Orihuela ha sido la ciudad elegida para la presentación de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana para los próximos 20 años. Un plan que plasmará el futuro territorial de toda la comunidad y marcará su desarrollo. En el aula de la CAM de nuestra ciudad, el secretario de Medio Ambiente del Consel Valenciano ha dado a conocer las líneas maestras de este plan sobre la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana para el área de la Vega Baja, donde nuestro municipio tendrá un papel más que importante. De hecho, se plantea la creación de un parque de innovación de carácter comarcal, así como un Instituto Tecnológico de Energías Renovables. Para ello, debería de desbloquearse en breve la ampliación del polígono industrial de Orihuela. Otra de las cuestiones que también deberán resolverse en breve tiempo para que el municipio tenga opciones de futuro es el Plan General de Ordenación Urbanas. Un plan general de ordenación urbana que sigue vigente desde el año 1990 y que ha sufrido ya centenares de modificaciones. En la Estrategia Territorial del Consel Valenciano para la Comarca de la Vega Baja también se contempla infraestructuras viarias que tampoco están a día de hoy en marcha. Estamos hablando, por ejemplo, de la CV91 y la CV95, que ya se incluían en el anterior plan. En esta Estrategia de Desarrollo de la Comunidad Valenciana, que se ha dado a conocer hoy en Orihuela, también se contempla un posible centro de investigación agroalimentaria que podría ubicarse en nuestro término municipal. Por ahora son todo proyectos. La realidad a día de hoy es otra y bien distinta.